Hola, en este vídeo voy a mostrar la orientación del plano de falla de un material frágil sometido a carga de tracción y torsión. Para ello voy a utilizar un material casero y este material lo vamos a alargar, lo vamos a someter a un estado de tracción, lo vamos a girar, lo vamos a someter a un estado de torsión. En el primer caso vamos a alargar las fibras del material, es decir, técnicamente hablando, vamos a aplicar carga de tracción. Observen lo que sucede, el plano de falla es prácticamente horizontal, a continuación lo que vamos a hacer es aplicar carga de torsión. Dicho de otra manera, en términos coloquiales, vamos a aplicar un giro a la pieza. Entonces, observen que el plano de falla se da a 45 grados. Entonces, ¿cómo fallan los materiales? El fallo de los materiales es un tema que vamos a estudiar en la asignatura de mecánica de sólidos. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte al canal para más contenido. Gracias y hasta una próxima entrega.